Cada día que pasa es un día menos y el cáncer no perdona. Doña Blanca trabajó más de 30 años para el Issste, sin embargo el paso del tiempo ha afectado su estado de salud. Hace mes y medio tenía yo una bolita y no le hice caso. Y cuando ya me estaba yo bañando le grité a mi hija, oye hija mira me duele aquí, ay mamá te creció cinco tantos, es todo esto. Fue diagnosticada con cáncer en la mama izquierda y no se le ha dado el tratamiento correspondiente. Su hija asegura que la atención médica que ha recibido no ha sido la mejor. El Issste me daba prolongación para la atención médica, yo tuve que pagar laboratorios, mastografía, ultrasonido mamario. A pesar de que se encuentren en tratamiento, su familia solicita que sea trasladada a una clínica especializada, donde pueda recibir una mejor atención. Que me están diciendo en el Issste que a fuerzas tiene que ser tratada en el hospital Darío Fernández Fierro, que no cuenta con 44 especialidades. Quiero una atención digna para mi mamá ya que dejó toda su vida en el instituto. Quiero urgentemente que por favor me hagan el bien de mandarme al hospital 20 de noviembre. Para quien corresponda, Brenda Cervantes.